El intercambio vial Indoamérica, que conectará los municipios de Itagüí, la estrella y el corregimiento de San Antonio de Prado, inició las demoliciones de los 94 predios adquiridos por la administración de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá el pasado 28 de mayo. La obra, que tendrá una inversión de 86 mil millones de pesos, empezará su construcción en agosto en el sector conocido como La Glorieta de Pilsen y proyecta estar lista en el segundo semestre de 2020. El proyecto Intercambio Vial de Indoamérica consiste en un intercambio vial elevado, el cual contiene dos calzadas con doble carril y va a brindar una solución de movilidad a este sector que lo ha requerido hace mucho tiempo. Este intercambio vial elevado tiene una longitud de 400 metros, que va a brindar una solución de movilidad en la 36, que es la que conecta directamente al corregimiento de San Antonio de Prado, en la 50A, en Palmar con la 31, lo cual brinda una solución de movilidad para el municipio de La Estrecha. El proyecto contemplará elementos urbanísticos y paisajísticos como arbolados y zonas verdes, integrados con obras de ciclocaminabilidad. Es de resaltar que este proyecto es una solución a la movilidad, tanto del sur del Valle de Aburrá, como también tiene un impacto en el medio ambiente. Por eso le pedimos a la comunidad paciencia, tolerancia, que nos colaboren en lo más que puedan, que tomen las rutas alternas y que obviamente estas obras generan un traumatismo, pero a la final, cuando sea entregada, va a ser una solución totalmente importante, una solución totalmente válida. Con el área metropolitana hemos venido trabajando articuladamente con un gran apoyo de parte de ellos, tanto económico como administrativo y técnico, y es gracias al área metropolitana que hoy podemos decir que este proyecto es una realidad. ¡Gracias!